Lo siguiente, siempre estando dentro de la carpeta del repositorio, sería la posibilidad de ejecutar el ng-serve. Ng-serve lo que va a hacer es llamar o lanzar Webpack, que va a ser el responsable de construir nuestra aplicación. Por una parte transpilando TypeScript, por otra empaquetando todo lo necesario en una serie de bundles de JavaScript y al mismo tiempo ng-serve levanta un servidor node en un puerto por defecto, que en principio es el 4200 y en ese servidor node pone a nuestra disposición todos los elementos que acaba de transpilar y empaquetar. Pero bueno, lo más fácil es verlo y por tanto ejecutamos ng. Bueno, como todos los comandos de ng, si en lugar de ejecutarlo directamente le añadimos un guión guión help, nos va a proporcionar el conjunto de opciones que como veis son bastante extensas. En el caso de serve, aparte de poder definir el formato de compilación y con algunos parámetros de cómo trabaja Webpack, lo principal es que le podemos definir el puerto de escucha si no nos interesa que sea el que viene por defecto y por lo que sea queremos que sea algún otro. Si lo ejecutamos sin más ng-serve tal cual, bueno pues se toma un tiempo, sobre todo la primera vez, pero veremos que inmediatamente empieza, en mi caso se toma menos tiempo porque yo ya he ejecutado ng-serve para otros proyectos. Si tarda en vuestro caso, no os preocupéis dejarle un tiempo. Entonces lo que ha hecho es, como nos indica aquí, crear una serie de ficheros. Todos estos ficheros los guarda en una carpeta temporal, que a nosotros nos importa bastante poco. Y una vez que ha guardado todos estos ficheros, esa carpeta temporal es la raíz del servidor web, basado en Node, por supuesto, que pone a nuestra disposición en la dirección local host, pues en este caso 4200. Si nosotros accedemos, lo que vamos a encontrar es la aplicación de efecto tal y como es creada por parte de Angular, digamos la aplicación de partida. No es nada muy espectacular, pero bueno, es un principio. Mientras tengamos arrancado ng-serve, él solo va a recompilar siempre que pueda cualquier cambio y va a estar mostrándonos el resultado a nivel del navegador. Es lo que se conoce como live reload, que es una de las características del servidor que está corriendo en segundo plano.